opinión la verdad un debate con la información al día para conocer el lado más humano de los actores políticos de forma objetiva sin seguir paradigmas y con la verdad de los hechos esto es hora del diálogo sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de hora del diálogo en esta ocasión vamos a poder dialogar con un experto en la materia se trata del ingeniero jose orellana quien es asesor empresarial y también fue ex o es ex viceministro de producción de ecuador él conoce más allá a profundidad qué es lo que está sucediendo en el país en el ámbito económico empresarial y también la dura tarea que tiene el nuevo presidente o presidenta del ecuador ya se vienen estamos a vísperas de las elecciones este próximo 15 de octubre y también es importante comentar más detalles pero no me quiero extender quiero darle la cordial bienvenida al ingeniero jose orellana giller que lo tengo la oportunidad de entrevistar en esta ocasión ingeniero bienvenido muchas gracias erica muchas gracias a todo el público que nos ve alrededor del mundo a través de estos medios digitales así es ecuador se enfrenta con una crisis económica que basa más allá en el tema económico en el tema de seguridad pero a nivel internacional ecuador se ve afectado por grandes masas por grandes empresas es esto realidad es esto verdad realmente nos hemos afectado por el tema económico a nivel mundial si tenemos que considerar que por ejemplo la desaceleración en china china es mercado para 60 por ciento de nuestras exportaciones camaroneras camarón es casi el principal producto exportación del petróleo muy cercano a lo que es el petróleo en este momento la desaceleración en china producto de diversos problemas que tienen allá ha afectado el precio del camarón lo que directamente afecta el precio del camarón para el pequeño y mediano productor en el ecuador además de que tenemos un potencial acuerdo para firmarse con china ya está firmado está en necesidad de ratificación de la corte constitucional y de la asamblea que sería aproximadamente el próximo año y bueno varios países comenzamos china de eeuu europa estos afectan son grandes potencias que afectarían nuestra economía o como nos estamos manejando a nivel internacional claro eeuu que tienes el problema en las altas tasas de interés con la reserva federal hace poco no subió las tasas de interés pero están muy altas tan altas que por ejemplo una hipoteca en eeuu está ahora en 7 y medio por ciento que es increíble para nosotros en ecuador considera que las hipotecas en eeuu estén a tasas quizás competitivas con las de ecuador al mismo tiempo no se sabe si el próximo año vaya o no haber una recesión eeuu agentes económicos como goldman sachs un famoso fondo de inversión dice que no pero no es la única opinión hay muchos bancos de inversión que dicen lo contrario por ejemplo que nos afecta ha habido una disminución en el consumo de enlatados de atún y de tilapia en eeuu temas que nos afectan bastante porque nosotros somos uno de los grandes exportadores del mundo de atún enlatado y estamos entrando muy fuerte en el tema de la tilapia con europa tristemente europa está una economía aún peor que la de eeuu y china ha habido una desaceleración y siguen subiendo las tasas de interés entonces ha habido afectaciones en el precio de muchos productos ecuatorianos que van a europa y con el tema empresarial algo que realmente genera mucha preocupación vemos y usted me menciona no una tal una tasa que se eleva en ocasiones también baja y esto afecta a la economía a nivel global muchas de ellas no quieren invertir muchas de ellas no quieren financiarse las exportaciones me mencionaba el tema de la e incluso el tema minero minero vamos a tratar de ir desglosando poco porque este tema es muy amplio pero si quiero enfocarme en este ámbito en el ámbito empresarial qué pasa con las empresas internacionales que a la larga al ecuador llegan pero con bajas tasas con altas tasas como nos identificamos en ese tema mira ecuador tiene ciertas ventajas competitivas tienes la transacción reciente del grupo mitsui japonés un conglomerado muy muy grande que compró un porcentaje de santa priscilla que es líder mundial en la producción de camarones por vida de acuacultura aunque tienen otros negocios este es una transacción estratégica porque ellos han comprado negocios en vietnam y en japón también relacionados con la proteína con la proteína en acuacultura y hay negocios por ejemplo el camaronero el bananero el cacotero que ha traído capitales de afuera el problema que tiene ecuador que lastimosamente como indicó el banco central este año vamos a tener un crecimiento por debajo de la población probablemente uno y medio por ciento pero para más preocupación para los próximos binomios cualquiera que gane es que está pronosticando para el próximo año un crecimiento del 0,8 por ciento o sea mucho menos de la mitad del crecimiento poblacional del ecuador entonces que en qué va ese decrecimiento buenos de factores como el niño que no vamos a no sabemos que viene un niño pero sabemos su nivel de intensidad si va a ser leve moderado o fuerte al mismo tiempo tienes estas altas tasas de la que estamos conversando qué es lo que sucede digamos que tú tengas eres un inversionista que quieres comprar un depósito a plazo en ecuador tienes un millón de dólares pero ya en panamá te están ofreciendo siete ya en eeuu te está ofreciendo cinco y medio no un depósito a plazo pero en algo parecido una cuenta de money market te ofrecen 5.50 entonces ya empiezas a decir bueno tengo mi plata en eeuu a 5.50 en panamá al 7 por 18 meses en ecuador a qué tasa por eso es que todas las personas que van a los bancos han de haber notado que los depósitos a plazo cada vez están más altas las tasas de interés que ofrecen al mismo tiempo estás viendo que los créditos corporativos y para producción se están reduciendo y se están incrementando en tasa y se están reduciendo en volumen porque porque es más incentivo para los bancos prestar por tarjeta de crédito crédito de consumo que sea una tasa mayor del 16 por ciento todo esto se mezcla para encarecer lo que es producción entonces se vuelve muy atractivo por ejemplo para nosotros tratar de atraer financiamiento vía bancos del extranjero multilaterales para el sector privado para reducir esa tasa de interés y o ampliar los plazos no es lo mismo que te presten a cinco años a cuatro que te presten a ocho diez con uno o dos años de gracia eso facilita mucho la inversión en productos en negocios que quizás no tengan un retorno inmediato sino a dos años ya empiezan a dar un flujo y te permita crecer pero el ecuador sí tiene ciertos factores de competitividad por ejemplo el negocio del plata lo ha incrementado muchísimo antes de que usted avance con ese tema que es algo muy importante también el cambio monetario de dólar hablemos de argentina dólar al blue que es el el la moneda interna claro la moneda interna pero que esa tuvo una cierta rescisión en un periodo que afectó vemos el peso colombiano el cambio de monedas también afecta para adquirir préstamos adquirir estos tipos de financiamientos o inversiones a ver depende si lo vas a prestar por ejemplo nosotros tenemos la ventaja de tener el dólar si es un préstamo basado en bancos en panamá o multilaterales usualmente lo puedes hacer en dólares también hay organizaciones que te lo dan en euros ahí viene un tema de cuál es tu mercado y para eso las empresas también las empresas ecuatorianas al al querer adquirir algún tipo de crédito a nivel internacional también se limita mucho en eso bueno necesariamente porque depende por ejemplo si tú puedes prestar en euros y tú comercias en euros ok básicamente no tienes riesgo cambiario tiene riesgo cambiario para tus costes en ecuador que están en dólares también hay instrumentos financieros que te permiten salirte de ese riesgo cambiario o sea tú tienes puedes comprar forwards a futuros del tipo de cambio euro dólar que ya te garantizan un tipo de cambio digamos a tres seis meses un año eso hay mucho en banca internacional hay muchísimo que puedes hacerlo el problema más grave se da en controlar tus costos reales en otras palabras tus costos de producción en sí para darte un ejemplo por ejemplo ecuador recibió recientemente la autorización por un préstamo de la caf de 900 200 millones de dólares para la electrificación de las camaroneras pero eso simplemente cubre un 20 por ciento de hectáreas de camaroneras en el país o sea para poder lograr la electrificación prácticamente bueno pero es algo 20% es bastante pero para tú conseguir la totalidad van a ser casi mil millones que te ayuda en eso bueno te hacen más productivo el sector camaronero reduce el consumo de diésel el sector camaronero salvo las camaroneras más pequeñas de 30 hectáreas no necesite no reciben subsidio en el diésel este pero hay muchos temas de competitividad que ecuador tiene que mejorar para poder mantenerse el líder en los sectores que es líder y al mismo tiempo ir a otros sectores por ejemplo la pesca podría ir a la pesca calamar gigante la flota china que viene ecuador usualmente viene a pescar calamar gigante podríamos pescarlo nosotros si no lo pescamos a menos faeñarlo aquí en ecuador tienes maricultura maricultura es un área enorme de crecimiento por ejemplo en chile en chile representa algunos miles de millones de dólares porque porque ecuador necesita generar 150 mil empleos nuevos cada año solo solo para mantener la estadística estadística de empleo adecuado normal porque bueno si tú ves la pirámide de ecuador la mitad de la población tiene menos de 27 años así entonces cada año tú tienes personas que entran a la producción a la población económica no te activa un gran porcentaje y ellos son los votantes ellos son los que tienen que estar preocupados porque tienen que pensar todos los años son 160 mil empleos nuevos que se deben crear sean servicios sea en industria sea en turismo y estos son los que también forman parte de la industria porque son los trabajadores que generan como se dice van cambiando van subiendo van avanzando son los que generan el impulso a una empresa y esta empresa es la que impulsa ecuador a nivel mundial claro a ver todas las empresas pueden tú por ejemplo nosotros ya nos hemos movido de sólo vender chocolate cacao en grano a producir chocolate ya tenemos marcas mundiales a nivel de producción de chocolate ya te somos líderes mundiales en acuacultura en el planeta somos segundos en atún este somos primeros en banano terceros en cacao entonces estamos cambiando un poco lo que es la matriz de producción el problema es dado que nuestros costos son en dólares si por ejemplo el peso colombiano se devalúa sus costos de producción varían son menores que los nuestros por el tema del tipo de cambio ahora lo que nosotros no tenemos que aspirar es que porque el dólar nos frena tenemos que aspirar es a seguir incrementando nuestra capacidad de producción a reducir los costos a ver mejores mecanismos por ejemplo el tema del puente sur el quinto puente para reducir el costo de poder del costo de transporte logístico de toda la producción que sale del oro del guayas de los ríos que va por los puertos de guayaquil hacia el extranjero y el tema seguridad el tema seguridad es totalmente transversal a todos claro ese es un puente que lamentablemente nos está separando en vez de unirnos nos está separando no sólo en el tema de la producción no sólo en el tema empresarial nuestra economía e incluso varias varias ciudades así que ya regresamos con un poco más de ahora el diálogo de este caso tengo la oportunidad de conversar con el ex viceministro de producción de ecuador el ingeniero jose orellana ya regresamos opinión la verdad un debate con la información al día para conocer el lado más humano de los actores políticos de forma objetiva sin seguir paradigmas y con la verdad de los hechos esto es hora del diálogo quieres hacer crecer tu marca pauta con nosotros en vito te veo nuestra plataforma digital encontrarás el espacio perfecto para destacar entre las tendencias en el mundo de la publicidad tendrás transmisiones en vivo cobertura de tus eventos empresariales en youtube facebook instagram live y tv cable extreme canal 15 sd y 709 hd somos tendencia en nuestras cuentas de instagram última hora ecuador hincha amarillo azul eléctrico full farándula te por vito y vito te veo llega a millones de vistas tus posteos alcanzarán a una amplia audiencia tus historias cautivarán a miles de seguidores las mejores marcas ya están con nosotros en vito te veo y tú qué esperas para llevar tu negocio al siguiente nivel contáctanos al 098 56 34 588 y a través de nuestro correo marketing arroba omu network punto com nuevas metas nuevos retos vamos junto con nuestra mejor versión cambia el no puedo por el sí prepárate para una transformación total yo soy andreina díaz y conmigo mejorarás tu estilo de vida para saber todo y potenciar tus entrenamientos sintoniza vital fitness y vive un cambio saludable vital fitness todos los lunes a las 16 horas 30 por vito te veo no 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 Atención empresarios y emprendedores de Ecuador Llegó a la pantalla y a las redes sociales El programa que te inspira a lograr tus sueños en el mundo de los negocios Última hora emprende Más impactante que nunca No te lo puedes perder, Última Hora Emprende Más que un programa, la vitrina del emprendedor ecuatoriano No te lo pierdas todos los jueves a las 16 horas 30 por la señal de Vito TVO ¡Gol! ¡Gol! La emoción del deporte Hoy pasó lo imposible, hoy pasó lo impensado El extraordinario relator que trae vida al fútbol ecuatoriano Contra golpe, mortal y gol ¡Temendo! ¡Temendo! ¡Señoras y señores! La voz que suena con más potencia en todo el país Jerry Robalino De niño uno siempre se proyecta que quiere ser de grande Y a veces uno piensa que hay cosas imposibles Y relatar goles de equipo, selección, viajar por el mundo Simplemente para mí era un imposible Y lo que estoy viviendo me demuestra que con esfuerzo Y con ayuda de Dios se pueden alcanzar grandes cosas Y llevar la pasión que me embarga a mí Hacia los oyentes y te le digan ¿Cómo no te voy a amar fútbol? Si nos traes estas historias ¿Cómo no te voy a amar? Orgullo ecuatoriano La voz de la tri Orgullo de Vito TVO Opinión, la verdad Un debate con la información al día Para conocer el lado más humano de los actores políticos De forma objetiva Sin seguir paradigmas y con la verdad de los hechos Esto es Hora del Diálogo Regresamos con más de Hora del Diálogo En esta conversación bastante amena Donde tenemos mucha información a nivel internacional y nacional En el tema económico y empresarial En esta ocasión el ingeniero José Orellana Exviceministro de Producción de Ecuador Compartimos esta charla para ahora sí enfocarnos en Ecuador ¿Qué pasa con Ecuador empresarial, económico? ¿Se divide, se une, es uno solo? ¿Qué pasa en este sector? Mira, como un buen amigo mío me acaba de comentar La política en Ecuador se ha puesto contingencial ¿Por qué? Porque el año 23 ha sido Bueno, realmente desde el año pasado Recordamos que el año pasado hubo un intento de que el presidente renuncie Después había un temor de que hubiera mayores manifestaciones indígenas Después tuvimos elecciones en febrero 5 Hubo sorpresas en esas elecciones Después hubo un pedido de juicio político En el interín cayó la producción petrolera A niveles que no había caído muchísimo tiempo Y ahora tenemos el tema Yasuní Que hemos aprobado una reducción aún mayor A consecuencia del tema Yasuní Probablemente Ecuador en el cercano futuro Se vuelva un neto importador de combustible O sea, los ingresos que vienen por las exportaciones petroleras No van a dar alcance para los costos de las importaciones en los subsidios Porque los subsidios petroleros se elevan más rápido Que el precio del petróleo En este momento el precio del petróleo Está arriba de los 90 dólares El West Texas Intermedia Que nos pone a nosotros alrededor de 12 dólares menos O sea, está a 78 el precio del crudo de Ecuador Un poquito más, un poquito menos Pero en cambio los derivados El margen que se lleva a las refinerías Ha subido al doble Entonces ahora un barril de diésel te cuesta 150 dólares o más Un barril tiene 42 galones Entonces te sale un precio del diésel de alrededor de 360, 365 Puesto en refinería en Estados Unidos Ahora eso tienes que traerlo a Ecuador Y ahora compara eso con el precio del diésel que se vende aquí en Ecuador Ese es el subsidio que recibe cada coche privado Que tanquea con diésel No, por galón Esto también se refiere, este ingeniero Esto también se refiere un poco de que se eleve el tema de la gasolina Vemos que el diésel se eleva cada cierto tiempo Solo la super flota La flota desde libre puede subir con el precio internacional Dependiendo de la balanza internacional No, el precio internacional El precio internacional Las otras están subsidiadas Lo que aumenta es el subsidio que le da el Estado Para mantener esa gasolina, ese precio Pero eso es una cantidad enorme Estamos hablando que podrían ser de nuevo unos 4.600 millones de dólares Que se subsidian directamente a la gasolina y derivados Casi mil millones solo en el gas doméstico Eso sin contar los subsidios que podrías hablar del costo de oportunidad De producirlo en nuestras refinerías y a venderlo a un costo más barato Pero sin ese, sigue siendo una cantidad enorme de dinero Imaginemos que 4.600 millones es más que el presupuesto de salud O el de educación en Ecuador Tocó el tema de Yasuní El pasado 20 de agosto Los ecuatorianos votaron por el sí En su ocasión Dándole o cortándole las alas a Yasuní Muchos de ellos dicen que es buena la opción Otros que no Están de acuerdo, no están de acuerdo Pero ¿realmente Yasuní afecta al Ecuador en el tema económico? Claro que sí Y lo hemos notado Algunas instituciones internacionales Standard & Poor's Fitch, Bancos de Inversión Banco de América El mismo Fondo Monetario Ha recortado los estimados de crecimiento de la economía ecuatoriana Para el futuro Por los 55.000 barriles de petróleo que no se van a producir Ahora, eso ya ahora tiene otras connotaciones Dado que las provincias amazónicas Quieren poner algún tipo de argumento legal Para que no se ejecute Pero en este momento La obligación bajo la Corte Constitucional Es que tienes un año Para poder parar aquello A un año que es imposible Porque los técnicos dicen Que simplemente no se puede hacer un año Sin correr riesgos de medioambientales Muy serios Incluso hay tema económico Bueno, el tema económico Primero calcularon que iban a ser 600 millones Ahora hablan de que puede ser el doble o el triple Además de los costos de amortización De lo que se invirtió allí Entonces va a ser un tema bastante complicado Además que este tema te crea Ciertas dudas En inversionistas por ejemplo En el tema de minería legal Sobre exactamente qué puede pasar Te doy un ejemplo Digamos que viene una empresa australiana Grande de minería al Ecuador La minería no es inmediata Tienes que cavar túneles Construir básicamente una ciudad Bajo tierra Para llegar a las distintas vetas de metal Digamos que en ese proceso Se tardas dos, tres años Y empiezas a explotar el mineral Y el año décimo Surge una consulta popular Y te dicen que no Que ya tienes que cerrar eso A lo mejor no has recuperado tu inversión Incluso generando caos e inestabilidad Porque ya no va a venir otra empresa A la par como la que usted mencionando En ese ejemplo Va a venir otra empresa A decir no Pues en Ecuador De la noche a la mañana Cambian los roles, los papeles Y me genera En este caso Una pérdida absoluta Para muchos absoluta Porque perder ya un porcentaje Genera una pérdida En general El término que usualmente Se usa en negocio Es soberanía jurídica Pero es complicado O sea Imagínate el trabajador en el Amazonas Cuya vida económica Dependía del bloque 43 Que tenía una tienda de abastecimiento Que tenía el transporte Lo que haya tenido Simplemente ese negocio se cerró Y ya no va a producir más Bueno Puede producir Pero en este momento Tiene que no estar esa opción O sea Una cosa Es que ¿Cuál es lo emergente ahora? ¿En qué respecto? En el sentido de que Bueno Ya se cierra Yasuní Tiene un año aproximadamente Y cuál es lo emergente En el tema de producción ¿Cómo hacemos para que Lo que perdemos en el Yasuní Se reactive o se sume? Se habla de sacar a licitación El gas del Golfo Ok De eso tenemos algunos años Este Veamos qué es lo que termina haciéndose En el tema de rondas petroleras Hay una ronda petrolera En el tema suroriente Pero no se ha hecho efectivo Muchísimo tiempo Había el tema de intracampos Pero son producciones menores Pero igual La problemática existe De que los inversionistas Te van a decir Bueno Exactamente ¿Cómo va Ecuador a trabajar Con respecto a estos temas? Porque son temas De alta inversión de capital Tú inviertes Cientos Miles de millones Antes de empezar a recuperar Algún dólar Tenemos que tener Alguna claridad Porque por ejemplo Los 50 mil personas Que trabajaban En el tema del bloque 43 Bueno Básicamente Se van a quedar sin trabajo En el tiempo Que tome Cerrar los campos Lamentablemente Pero esto es en el tema Público Pero hoy en lo privado Sector camaranero El sector también bananero El sector minero Que también lo mencionó ¿Qué afecta? ¿Es bueno? ¿Es malo? El tema internacional El tema Ecuador En la economía La inestabilidad que tenemos Lo político La seguridad Esto es un caos Colapsado Mira, la seguridad Es un tema fuerte Ya la Cámara de Acuacultura Y Pesquería Junto con lo de Banano Las dos primeras Decían que tenían Unos 200 millones de dólares De inversión En temas de seguridad El sector bananero Habla de 100 millones Ya son 300 millones Entre sectores Luego tú hablas Con comerciantes Aquí mismo En esta bella calle La Francisco de Orellana Me ha tocado Ir a lugares Que ya no abren Tan de noche Me ha llevado Porque a veces Aquí hay reuniones Cerca de aquí Tenemos nosotros Reuniones de directorio Y antes A las 9, 8, 9, 10 de la noche Tú podías salir a comer A sitios por aquí Hay muchos sitios Que ya no abren Y tú les preguntas Y te dices Por el tema seguridad Conozco un restaurante Que estaba español Que quedaba justo En esta área Que ya el dueño Devolvió el alquiler Ahora simplemente Hace para fiestas Para reuniones Pedidos a domicilio Porque simplemente Él decía Que la mayor parte Del consumo de él Era de noche Incluía vino Sangría Y eso se desapareció Y este es Probablemente El nuevo Centro de Guayaquil Y esta es la ciudad Comercial del Ecuador Entonces El crimen Es una situación Muy complicada Y no estamos Hablando solo A nivel comercio Hablamos que En ciertos sectores De la ciudad Se les está cobrando La gente por vivir Se les está cobrando Dos dólares Ocho dólares Claro Se lo ven Toda la ciudad Pero ya que te cobren Por comercio Ahora te cobran Por vivir Por tu vivienda Entonces Es una situación Muy complicada Que los candidatos Tendrían que priorizar Eso deberían ser Las principales prioridades Porque sin seguridad Es muy difícil El comercio La seguridad Es una base fundamental Por la que Las civilizaciones Los seres humanos Pasamos de ser Nómadas A unirnos en tribus Para proveernos Seguridad externa Y también justicia interna O sea que hay algunos Elementos internos Esa protosociedad En que puedan decir Mira esto le pertenece A esta persona Esto le has violado La regla a esta persona Etcétera Entonces eso es Esencial para el Ecuador Usted habla de En ese caso De ese dueño De una tienda Dueño de un negocio Que no es grande Que es pequeño Pero que pasa En esta por ejemplo Una bananera Que ese dueño De esa bananera Tuvo que invertir Para tener propia seguridad Es un gasto representativo Para ellos Que no estaba considerado Hasta el momento Porque consideran Por ejemplo La llegada Del fenómeno niño Que es otro gasto Que tampoco se lo considera Pero si lo tienen A un largo plazo Y tema también De las exportaciones Del tema De las inversiones De incluso Hasta de las plagas Mira Son variados los temas Pero te puedo dar Un caso muy simple A muy pocas cuadras De aquí Yo conozco Alguien que le amenazaron De vacuna Y le pusieron Un taco de dinamita Una panadería Entonces Sí, sí O sea A ver Hay sectores Con complicaciones El sector bananero Ha hecho un gran trabajo En prevenir La contaminación Evitar la contaminación Que ya existe en Perú Y en Colombia Del fusarium Es un sector clave De la economía ecuatoriana Porque provee Una gran cantidad De trabajo La métrica usual Que se usa Es que tú necesitas Un trabajador directo Indirecto Por cada hectárea De banano En camarones menos Tú necesitas uno Por cada diez Uno directo Uno indirecto Entonces en camarón Tiende a haber mejores sueldos Pero igual Estás hablando De un cuarto de millón A medio millón De ecuatorianos Directamente relacionados Al negocio del banano Que es una cantidad Muy importante Y somos líderes Entonces Hay vacunas De todos sentidos Mira en la construcción Hay vacunas Se está vacunando El constructor Cuando va a la obra A los trabajadores ¿Quién es el jefe de obra? Bueno Usted necesita pagar una vacuna Hay mucha gente Que ha abandonado proyectos No en Guayaquil Te hablo quizás De obra pública En ciertas provincias Del país Porque las han estado Vacunando Y ya no quieren pagar vacunas Y lamentablemente Es algo que A nivel país Nos está sucediendo Incluso a nivel Sudamericano Estamos siendo vistos Nosotros siendo un país Tan pequeñito Estamos siendo vistos En el ojo del huracán Ingeniero Lamentablemente El tiempo es tan corto Pero creo que Nos ha enriquecido Con esos datos estadísticos Con esa apertura Y por supuesto Con ese gran conocimiento Que usted tiene Obviamente Cuando usted fue Viceministro Una gran cartera De estado Dentro de nuestro país Del historia De nuestro país Más te digo Te enseña a hablar Con los clientes Clientes que están Comprando Vendiendo sus negocios Comprando Vendiendo activos En necesidad De financiamiento Fuera del Ecuador Ellos te enseñan La realidad A veces Cuando tú estás En un puesto burocrático Primero te pasas Apagando incendios Y a veces Desde el escritorio No se ve la realidad Tienes que ir a territorio Tienes que hablar Con la gente que produce Con la persona Que se tome el tiempo De hacer un pan En comerciar algo En producir banano Ese es realmente El héroe Productor del país Y si usted es una persona De territorio Así como ha venido acá A las puertas Y a la casa de Vito Te veo agradecer Extendiéndole también Una nueva invitación Para una próxima ocasión Pero esto Es uno De los tantos temas Que podemos tratar A nivel país Con esta información Me despido Invitándolos A que como siempre Se unan A todos los programas De hora Del diálogo Que vamos a tenerlo Todos los sábados 20 horas Hasta la siguiente emisión Opinión La verdad Un debate Con la información Al día Para conocer El lado más humano De los actores políticos De forma objetiva Sin seguir paradigmas Y con la verdad De los hechos Esto es Hora del diálogo Y con la verdad